No, 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 no Vamos a hacer un vestigio I have you ENDE Que paso Hola, que onda gente Konichiwa Ojo Como esta gente Hoy es dia de video Y es un muy Buen dia para estar grabando No, claro que no Son las 9 de la noche, tengo sueño Y tu pinche alma no va a grabar Rápido, cállese de puta A eso no les interesa que día es y que hora es Pero no importa Hoy tenemos una Reacción muy importante Porque nos la recomendaron Por comentarios Si, nos la pusieron en japonés Así que tuvimos que descifrar el código La cosa es que está en japonés No sabemos que es Pero Una persona de Japón Nos dijo que nos recomendaba este grupo Creo que es un suscriptor Ajá Si Por la canción de Crystal Lake Que son japoneses Entonces si Vean En teoría En teoría La El grupo se llama Sokoninaru Pensamos que es el grupo Oh esa es la canción Y el grupo Google Translate Ok ¿Ring qué? ¿Ah? ¿Qué era el Translate? Reprogram Rinder 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 decía Google Translate Pero yo no sé nada japonés Pero bueno, no importa Hoy he estado muy felices porque Ahora Al final, al final La nueva meta son mil suscriptores Al final Vayan al enlace Porque ahí está el video original Ah, sí, cierto Hasta nuestro Instagram Si Si logramos sacarles una sonrisa Recuerden suscribirse Darle like Comentarlo Y compartirlo con toda la gente ¡Estamos creciendo! Uff, si veo Demole 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 de una vez Porque no sé qué esperar de esta hostia Bueno y ¡Ohayo! ¡Ohayo! ¡Garigo no maista! Ya no me acuerdo de nada japonés Que a ver si sale anime Nada más Tres Dos Uno Go O tal vez no Eh... Go Alma Ok, ok, ok Ok, ok 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 Ah, ¿Qué pasó? Ah Ok ¡Riprogram�! No, no. ¡Riprogram�! ¡Es el grupo! ¡Canción! ¡El grupo! Oh, 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 oh! ¡Mae! Eso es de FULMETAL ¡Qué asco! Todo escupit... Todo escupitado Madre, que bien tocan, madre La guitarra, vio, como la tocan Y el bajo, madre Y el Y el Tanta pichudo Estoy en Mario 2 Estoy perdidísimo, madre Con el ritmo Sí, están así Oh, ese bajo Al profe le gustaría No, 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 no No, no, no Madre, que buen toque Me gusta como hacen esas Suena, no suena, no suena No suena, no suena Madre, todos los... Madre, los cambios que hacen, están pichudos, madre Me recuerda mucho a esta banda que se llama... No me acuerdo Ahí está, les digo Oh, oh, el solo Sí, la toca muy bien Sí, súper bien, toca el Madre Como esa imagen que dice Si crees que eso es algo bien Espera que veas un asiático que lo hace mejor Alterar atomic mercy jajaja Oh ese cambio te ganes ¡Oh! ¡Déganión! 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 ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! 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 ¡Muy bien! ¡Ese mute que le pegó ahí el pombo! ¡Muy! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! Entonces yo supongo que se llama Socorinaru, Cartoon Network. Cartoon Network no me está pagando, así que shut up. ¡Wow! Ok. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ohio! 10 de 10. Son solo 3. Son solo 3 personas en esa banda. Sí, la verdad es que estoy mucho. Batero, bajo y batería. Batero, bajo y guitarrista. Y el MAE y la MAE cantan. O sea, MAE. MAE está pichudo, la verdad. Sí, sí, sí. No pienso hacer que no se guarde otra vez esta picha. ¡Muchísimas gracias por esa recomendación! ¡Thank you so fucking much! Porque más no respondió en inglés. ¡Arigatou gozaimasu! ¡Arigatou gozaimasu! Eso sí me lo sé. Oiga, no me chupo un bravo. Ahora. Y luego preguntan. Por eso preguntan cosas raras. Pero bueno. Muy, muy, muy buen grupo. Muy buena canción. ¡Masiados cambios! Ok. ¿Cómo se llama la banda que me recuerdan? ¡Hable! ¿Qué va a ser? A acordarme de qué banda me recuerdan. Ahora pone un poco de Pillezas ahí. ¿De qué? De Pillezas. Muchísimas gracias al suscriptor que nos mandó la recomendación. Polifia. Ah, Polifia. Muy bueno. Eh... La verdad que nos gustó un montón. Es un tipo de... Diría el nombre, pero el nombre está en japonés. Entonces, no sé cómo se llama. ¿Qué? El nombre de la persona que nos envió la reacción. Ah, sí. Y bueno. El suscriptor japonés que nos puso eso. Muchísimas gracias. Eh... Muchísimas, muchísimas gracias. Muy bueno. De verdad que... No hemos escuchado eso. Prácticamente la gente que piensa que este tipo de música es solamente K-pop. Eso es en Corea, por aquello. Entonces, en otros países asiáticos tienen este tipo de música. Así que, esperamos que les haya gustado un montón. Recuerden darle like, suscribirse, comentar y compartir con sus seres queridos. Eh... Gente, estamos muy felices. Eh... Este video lo van a ver muchísimo después. Ya hemos... Tal vez hemos sobrepasado el hecho de los 200 subs. Pero ya llegamos. Eh... Llegamos... ¿Qué estamos? Eh... 9. 9 de agosto. 9 de agosto. El 9 de agosto llegamos a los 200 subs. Así que, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y... Eh... De verdad que... Un saludo a todos los waffles. Los amamos un montón. Eh... Agradecemos... Un saludo enorme al Wefere. Un saludo enorme al Wefere. Un saludo enorme. Y no sé. No, nada. Eso sería. Ya ahora la nueva meta son mil suscriptores. Para llegar a esa lo pronto posible. Lo más pronto posible. De verdad los amamos un montón. Si logramos hacerles una sonrisa. Apuérdense de suscribirse. Tener like, comentarlo. Y todo lo que diga está loca. Y seguirnos en Insta para que vean cosas que no están en YouTube. Y... Ale. Y ya. Eso sería. ¿Cómo se decía adiós en japonés? Eh... Sayonara. Sayonara. Adiós. Chao gente. Chao. Chao. Suena, no suena. Suena, no suena. Suena, no suena. Todos los...